La posible alza de pasajes también se está debatiendo dentro del Consejo Metropolitano y ha generado debates sobre lo que vengo hablando ahorita, la calidad del servicio. Esta vez es la calidad del servicio del transporte urbano por parte del alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, que señala que sí ha existido mejoras. Bueno, veamos lo que dice. Desde febrero del 2015, el Cabildo Capitalino acordó con el Gremio del Transporte Público entregar compensaciones económicas a los propietarios con el objetivo de mejorar el servicio y no subir las tarifas. Este convenio tenía vigencia de dos años, plazo que se cumplió este 30 de junio. Por ello se iniciaron los diálogos para una posible alza de pasajes, lo que ha generado un amplio debate en que si el servicio mejoró. Por su parte, el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, tiene su postura. Hay varios aspectos en los cuales la calidad del servicio ha mejorado, que todavía falta mejorar, por supuesto, sin duda, todavía hace falta mejorar. La calidad del transporte público. Sin embargo, para la concejal Daniela Chacón, en estos dos años no se han visto resultados. Yo siento que el alcalde vive en otra ciudad. Por supuesto que es un proceso y que no íbamos a ver mejoras sustanciales, pero al menos ya estaríamos viendo algunas mejoras que, por ejemplo, a la ciudadanía le permitan decir, bueno, vamos a apoyar un ajuste tarifario porque vemos que se están mejorando las cosas y, por tanto, queremos seguir avanzando en ese proceso. Pues señala que los principales ítems establecidos para la entrega de las compensaciones no se han cumplido. Es el buen trato al usuario, es la adecuación de las unidades para las personas con discapacidad y de movilidad reducida, es la implementación de la gaja común y es la reducción de las carreras en las calles. Puntos en los que concuerda Guillermo Abad, presidente de Justicia Vial, quien además considera que lo que se ha medido para pagar dicho subsidio no estaría acorde a las exigencias legales en lo que respecta a los parámetros de calidad de servicio. Por ejemplo, no se puede evaluar o poner una puntuación mejor a quien haya cumplido la caja común porque eso es una disposición legal para operar o que se les pague una compensación porque están respetando los límites de velocidad. Eso es una exigencia legal que todos los ciudadanos, seamos conductores o no conductores de transportes públicos, tenemos que respetarlas. Entonces no se puede hacer una evaluación de esa manera. Considera que para el pago de las compensaciones, los parámetros del servicio debían ser medidos a través de indicadores de calidad. Los conductores están debidamente capacitados, cuántos puntos tienen en su licencia, cuántas veces van por capacitación al año. En el caso del mantenimiento de los vehículos, saber cuáles son las empresas o mecánicas que están debidamente acreditadas para hacer el control vehicular de esos vehículos, del mantenimiento tanto preventivo como correctivo, saber cuántas veces al año hacen mantenimientos preventivos. La ordenanza que se analiza en el pleno del Consejo Metropolitano para el posible incremento de la tarifa incluiría mecanismos de medición de la calidad del servicio, entre ellos cursos de capacitación en instituciones de educación superior para el Gremio del Transporte Público.